La paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, consúmelo, la paz y la unidad, tú que vives que rejas con los signos de los hijos. Amén. La paz del Señor es de siempre en usted. Amén. 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 Amén.